Música ¿Qué chucha eres tu juego? Apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario A la firme pe huevón Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior Ahí le quiero verte, con orgullo diría 173 ¿Pero qué chucha eres tú huevón? Es un campesino, un indigente, no eres ni mierda No eres nada en primer lugar Así te lo digo huevón ¿Pero qué chucha eres tú?